Hola fanseses y fansesas, soy yo, Fabi y pues bueno, esta vez traigo un unboxing de algo que me llegó hoy en la tarde y bueno es algo digamos que no es un unboxing totalmente pero porque ya fue usado el artículo y abierto pero para mi es algo que de a partir de ahora será muy valioso. Y se preguntan que es, y bueno es esto, es una figura de Header de Silent Hill 3, por los que no lo hayan jugado, no se los recomiendo que empiecen con este juego, deben de empezar con el Silent Hill 1, bueno no, ese es el Silent Hill 3, pero jueguen el 1 porque esta es la continuación de este, en fin, bueno jugámosla, aquí dice Header, Silent Hill 3, me llevo aquí, se alcanza a ver algo de Conan, aquí vemos como es la figura, este es el Haro del Sol, un símbolo muy significativo en Silent Hill, y en esta frase dice Header, es la que dice Header cuando te subes una elevada y empiezan a ver a los monstruos, pero aquí te explica que es Silent Hill 3, si no sabes, y cuantas copias han vendido, aquí te explica quien es Header, oh los niños, bueno aquí te explica quien es Header, y que es la primer y única personaje de mujer, en Silent Hill, que es protagonista, aquí te dice como la crearon, bueno, yo la creo hoy, en la parte de atrás tenemos una imagen que me gusta demasiado, de hecho, me gusto tanto que mande a hacer un post el camino, es una enfermera, llevándola a una silla, y aquí tenemos lo que es, esta carta, sale en el hospital, y es de un tipo que se llama Stanley Coleman, algo así, tienes que encontrar como unas 10 o 6, pero eso ya es alternativo, lo que encuentras es la primera tipo que me enseñe en las cosas, lo cual me acuerdo que la primera vez que jugué, me dio mucho miedo, porque te dice que te está observando, por la parte de la hospital y así, y esa única carta siempre está al lado de estas cartas, bien, por la parte de arriba, aquí está el lado del sol, Silent Hill 3, en la parte de arriba, aquí está, un pantalón, unos tonalos, en sete años, bueno, en la parte de abajo, hay letras chinas, lo sé, pero es una figura del viejo, y bueno, no se que deje bueno ya estuvo como les dije no va a ser un unboxing un unboxing totalmente porque ya esta abierto si se fijan aquí ya se quedó la marca de la cinta y bueno en fin vamos a hacer el unboxing de algo que ya fue abierto espero poder con una mano si no pues voy a recomendarlo ah por cierto antes de abrirlo este video se lo debía a una amiga que se llama Marl Bonadas o bueno así se llama su canal de Youtube ahí chequenlo hace gameplays, unboxings y gameplays etc chequenlo es muy bueno quedamos que cuando yo tuviera esta figura iba a hacer el unboxing y pues bueno ya mucha historia en fin a ver vamos esta cosa vi que ella lo arrancó y era como la información de la figura pero no lo voy a arrancar ahí lo voy a dejar bien a ver voy a ponerle una sola mano como ven aquí adentro de la caja porque es como un fondo para la figura, pero pues aquí está pues bien, aquí la vemos, nuevecita o eso pienso yo una pistola, eso es para laser que este es el laser, y aquí está la épica y muy usada cañería pues bueno, a destaparla ya le pegue la espada ay bueno, aquí dejaré la cámara lo que es la de stop listo bien bueno, ya está aquí y pues se le cayó la mano esta es una mano como de respuesta para tomar la pistola vamos a dejarla acá vamos a sacar primero lo que es las figuras aquí está la cañería de hecho cuando termine de hacer esto de igual voy a hacer como que un les voy a tomar foto a todas las piezas para que vean como están muy muy bien hechas muy bonitas de calidad bueno, aquí la dejo aquí aquí está el sable y la pieza que le falta aquí está ahí está ahí está y este sable láser lo desbloqueas y matas al jefe a puro a puro este golpe a puro cuerpo a cuerpo bueno, vamos a la figura de hecho ahí se le ven unos choles pero no vamos a ver eso un poco cuando venga ahí su plastiquito se lo voy a quitar por fin tengo mi propia figura está muy bonita muy bonita el musel el musel no se porque pero ah... ya enfocado miren la luz los ojos hasta le brillan miren sus típicos su cabello esta muy muy bien hecho esta cosita que es su gorro su reloj que marca en manos creo que las tres de la mano las piernas, la falda las botas el piso este piso como me da mal miedo aun cuando lo juego me da miedo el maldito hospital de la maldita iglesia que se ve tan así, tan psicodílico y de hecho se siente así es como de es de plástico pero se siente así y todas estas son como claritas se salen tan bien de esto pues bueno esta es la figura esta muy chula esta pistola te la encuentras al inicio del juego en un centro comercial y matas a tu primer monstruo por cierto ya analizandola un poquito el fleco lo tiene del lado derecho en el juego lo tiene del lado izquierdo pero en el soundtrack lo tiene designado que loco ya que estamos hablando de Silent Hill 3 les voy a comentar algo sobre esta versión en especial porque porque esta trae el soundtrack original y esta en especial es una versión algo limitada porque pues porque tiene el soundtrack aquí esta el juego y este es el soundtrack con las canciones lo cual es algo curioso porque es soundtrack bueno que es el ya el que venden así individualmente es igual al que viene acá en el juego y lo que me gusta de esta caja es que si la dejas así forma header y pues bueno creo que es todo ahorita voy a tomar unas fotos y se las voy a mostrar creo que ha sido todo de mi parte y pues bueno este fue el unboxing la figura de de Silent Hill 3 nos vemos en otro video fanses y fansesas y cuídense ah por cierto estoy estrenando mesa nueva ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.